La infertilidad es la incapacidad para lograr un embarazo a lo largo de un año. La pareja debe de haber tenido relaciones sexuales sin protección, con eyaculación intravaginal y no lograr el embarazo después de 12 meses de intentarlo. Las causas de la infertilidad van a estar dadas por las dos partes de la pareja, es decir, causas femeninas y causas masculinas. En la pareja vamos a estudiar las causas por las cuales no han logrado un embarazo a través de cinco factores que involucran la fertilidad. El primer factor va a ser el endócrino ovárico, es decir, que todas las hormonas de la mujer estén en un perfecto balance para que pueda ovular. El segundo factor es el factor tuboperitoneal, es decir, las trompas de falopio. Una vez que la mujer ha ovulado necesitamos que la trompa funcione para que el espermatozoide pueda llegar al óvulo y en este caso se va a estudiar el factor tubario, la trompa de falopio. El tercer factor es el factor uterino, es decir, una vez que ya ovuló y que el espermatozoide llegó, que el útero sea apto para implantar. El cuarto factor o la cuarta causa que hay que estudiar es el cervix, es decir, el cuello de la matriz. Y por último, el quinto factor que hay que estudiar como quinta causa o como una causa de infertilidad es el factor masculino. Y en este caso hay que estudiar el semen. De tal suerte que si estudiamos los cinco factores involucrados en la fertilidad, podemos saber cuál es la causa por la cual la pareja no ha quedado embarazada. Para diagnosticar la infertilidad o las causas de la infertilidad, vamos a hacer muchos estudios de diagnóstico y de igual manera nos vamos a ir por factores. Para saber el factor endocrino ovárico, básicamente son estudios de sangre, estudios hormonales que se deben de tomar en ciertos días del ciclo menstrual. Para poder estudiar el factor tuboperitoneal, el estudio clásico es la histerosalpingografía, que es un estudio de radiología que consiste en introducir material de contraste al útero para permeabilizar las trompas o para ver si estas son permeables y si funcionan de manera adecuada. Para estudiar el factor uterino, se cuenta también con muchos estudios, como por ejemplo el ultrasonido transvaginal, en algunas ocasiones una sonohisterografía o incluso una resonancia magnética, de acuerdo a lo que vayamos observando en cada estudio. Para estudiar el factor cervical, se puede utilizar cultivos especiales de diagnóstico, una colposcopía y para el factor masculino vamos a utilizar como primer estudio de diagnóstico la espermatobioscopía. La espermatobioscopía es un estudio que consiste en estudiar el semen y de esta forma saber cuántos espermatozoides tiene el varón, qué movilidad tienen los espermatozoides, las formas del esperma y otro tipo de cuantificaciones que se hacen a la muestra espermática. Todos los estudios de diagnóstico para saber las causas de la infertilidad se pueden ir escalando, vamos a empezar siempre de lo más básico a lo más complejo. Y todos los estudios de la infertilidad deben de ir personalizados a cada pareja. Los tratamientos que vamos a utilizar en infertilidad van a depender 100% de las causas. Pueden ser tan sencillos como controlar un problema hormonal, como por ejemplo un hipotiroidismo, una hiperprolactinemia, es decir, balancear nuevamente las hormonas en la mujer, hasta un tratamiento súper complejo como puede ser una fertilización in vitro. Básicamente se van a dividir en baja complejidad y alta complejidad. La baja complejidad es ayudar a la mujer ovular, a lo mejor hacer una inseminación intrauterina, y la alta complejidad va a ser la fertilización in vitro, el ICSI, el PIXI y los estudios que ya requieren de una tecnología más avanzada. El principal factor pronóstico, por así decirlo, es decir, qué tanto éxito voy a tener en un tratamiento, va a depender casi siempre de la edad de la mujer, porque la edad tiene todo que ver en las posibilidades de quedar embarazada. Y de ahí va a depender de las causas que hayamos encontrado como factores determinantes de la infertilidad. De acuerdo a la edad y las causas, vamos a proponer un tratamiento personalizado en cada pareja, y de aquí se va a definir qué tanto porcentaje de éxito van a tener. ¡Gracias!